Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana Una presentación de Bancaol El banco que nos une ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy que como sabe Es 29 de abril ya 29 de abril Mañana sería el día del niño, fíjese nada más Bueno, pues así las cosas Mañana es el día del niño No se va a festejar, pero sí va a haber día Tiene razón, es como el 10 de mayo No podemos ir a saludar a mamá Ni hacerle pastel, ni nada de esto Llevarle serenata, pero sí va a haber días de mayo Igual, le puede hablar por teléfono Pueden tener una reunión virtual Pueden mandarle un regalito Este, de estos de internet Va a haber venta nocturna Ya me di cuenta que hasta Liverpool va a tener venta nocturna Este, virtual Para que compren ahí con su crédito Liverpool y todo Bueno, ya no le va a hacer más publicidad Que de todos, no sé cliente Pero no le va a hacer más publicidad ahorita Pero así las cosas La vida cambiando Y siendo distinta totalmente Adaptándonos a lo que hay Y a como se tiene que vivir ahora 29 de abril pues, 2020 el año Miércoles Gracias por estar con nosotros Y por acompañarnos a través de diferentes medios Como LoboTV.com El Lobo106.com La aplicación de Android y Apple Llamada El LoboStream El Lobo106.1 en la radio El canal 60 de Convocable En Facebook Estamos a través de Una opción Que a mí me gusta mucho Porque es interactiva Ahí puede usted dejar sus mensajes Pero también compartirla Y ser parte de la comunidad Que estamos buscando integrar Todos juntos Para estar este Pues aquí en A través de El Lobo106.1 reunidos En la página de Lobo Y en la página también De LoboTV Chihuahua Estamos transmitiendo completamente en vivo Para que nos haga El favor de De estar con nosotros Y de acompañarnos Durante toda la hora Ahí vamos a estar Y también en sus grupos Comparta Y por favor Esté con nosotros Que también se nos hace Una muy buena propuesta Estar compartiéndolo juntos El día de hoy Así que Ahí le encargamos pues Gracias pues Y también gracias A toda la gente Que nos sigue A través de El WhatsApp 614-106-1-074 614-106-1-074 Ahí también Con la oportunidad De recibir Fotos, videos, sugerencias Comentarios Grabaciones Lo que usted quiera Todo Todo se vale Y todo lo tomamos en cuenta Y lo expresamos aquí A través del programa Vamos con las notas Más relevantes Ahí le va Sancionarán A los fiesteros Las coronafiestas Se van a sancionar Con más de 10 mil pesos De multa No son recaudatorias Las multas Asegura Maru Campos Son por la emergencia Y se van a aplicar Con todo rigor Aprueba Congreso Reorientación De 115 millones De pesos Para contingencia Y estudia La posibilidad De hacer reuniones Virtuales En el programa Vamos a entrevistar Al encargado De Fidapech Con todo lo de los apoyos Cómo van Cuántos son Tienen para más personas Ya están saturados Que él nos platique Aquí por la mañana Estas y muchas notas más El día de hoy Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Ahí le va Déjeme decirle Que ayer Hubo una reunión Que podemos decir Es histórica De Cabildo Una junta De Cabildo Histórica Porque Es la primera vez Que se hace Creo que incluso En el país En donde Se sanciona Y se dan temas Se aprueban Y se discute Todo Vía virtual En el famoso Zoom Se hizo una reunión Entre todos los regidores Pues una reunión De Cabildo Y en esta misma Se aprobó Entre otros temas El asunto De las fiestas Las fiestas Que están prohibidas En época de virus Y que hoy Nos dicen Ya tienen una multa De diez mil pesos La alcaldesa María Eugenia Campos Señaló que El pasado fin De semana Se recibieron Cientos de llamadas Para denunciar Fiestas Por lo cual Urgía Tocar el tema El regidor Javier Sánchez Habló De este asunto Y dijo Que es importante Tras los esfuerzos Que hace la Secretaría De Salud Aplicar multas Que van desde los seis Hasta los diez mil pesos A quienes no respeten La cuarentena Finalmente Se votó Diecisiete votos A favor Tres en contra Aquí está lo que dice Javier Sánchez Regidor Del PAN Estas medidas Se implementan Para impedir Conglomeraciones Y así evitar Que aumente La cantidad De contagios Y con esto Nuestras unidades Médicas Y hospitales Cuenten con los medios Para brindar Un servicio de calidad A aquellas personas Que resulten víctimas De este letal virus Además de las enfermedades Y situaciones Que cotidianamente Necesiten Una atención médica Inmediata Es por ello Que se considera Prudente y necesario Reforzar las medidas Implementadas Por nuestra alcaldesa La presidenta municipal María Eugenia Campos Galván Y dotar de facultades A nuestra corporación Policiaca Para que puedan No solo multar A quienes lleven a cabo Reuniones y fiestas mencionadas Sino que puedan proceder A realizar una detención Administrativa A quienes inconscientemente Pongan en peligro La salud Y la integridad De quienes habitamos Son treinta y seis horas De arresto Si usted se resiste Y si usted no quiere Este Terminar su fiesta En el momento En que llega la policía Esto le da herramientas A la policía La regidora Catalina Bustillos Manifestó Que está en contra De la medida No porque nos quiera Que en época De pandemia Pues toda la gente Se quede en casa Sino que Estén en desacuerdo Porque puede ser Una forma de corrupción De la policía Ya que dentro Del acercamiento A la sociedad Han dicho que muchos Se arreglan con cantidades Por fuera de Como los policías Que le regalaron Carne asada No en Monterrey Que fueron a parar La carne asada Y salieron con sus chuletas Y salieron con sus chuletas Ahí en un plato Que independientemente De una cosa y de otra Lo cierto es Que cualquier tipo De multa Que se ejerce En manera De ambulatoria O sea Con un inspector Con un Este Policía Con un policía Pues está abierto A esto Sin embargo Esto se tiene que minimizar Con la supervisión Y por supuesto Ahora que pueden Traer cámaras Algunos de los policías Es complicado Sí Pero es importante Aplicarlo en esa temporada Por esto Dijo Catalina Agostillos Que se estaba en contra Creo que sí lo leí Regidor Y estoy de acuerdo Con ustedes Y lo dije Desde un principio Que hay que tomar medidas Y que no hay que dejar Pasar por alto Lo que está sucediendo Claro que yo también veo Lo que está sucediendo Y la alza De estas reuniones Lo que yo dije Y lo reitero Con las sanciones pecuniarias No todo nuestro cuerpo Policíaco Y quien sea involucrado Está preparado Para respetar Esa facultad Sí se va la corrupción A eso me refiero Más no me interpuse Y claro que leo Mi regidor Claro que leo Si no No saldrían dudas Y no expresaría De algo que no conozco Ahí está lo que dijo La regidora Finalmente se votó Le digo 17 a favor 3 en contra Ahora ¿Qué dijo la alcaldesa? La alcaldesa dijo Para mí es importante Que se dé este tipo de cosas Son medidas atípicas Extraordinarias Y específicas Para una situación Que se está presentando No tiene nada que ver Con que sean recaudatorias Ni con que de aquí Se vayan a obtener Muchos recursos Se obtienen muchos recursos Si muchos chihuahuenses No obedecen Y lo que queremos Es que obedezcan Enfatizó Que la alcaldesa Que la inquietud De la regidora Catalina Bustillos De que las multas Por fiestas Durante la contingencia Se pueden prestar A corrupción Y a las mordidas El ayuntamiento Tomará medidas Que protejan A los ciudadanos Y que va a haber También denuncias Sobre posibles actos De este tipo Lo cierto es Que si la fiesta está Se tiene que castigar Maru Campos Recordó Lo que pasó Este fin de semana Mira aquí está Gracias Nada más rápido Como dato El fin de semana pasado Se saturaron Las líneas Del 911 Por las denuncias Que había Justamente De reuniones Y de fiestas En el municipio Se saturaron El 911 Saturaron Las redes Y saturaron Y bueno Tuvieron que hablar A la dirección De seguridad pública Al teléfono directo Y bueno Estaba la dirección De seguridad pública Trabajando Con elementos De la Sedena Y de la Guardia Nacional Ahí está Eso es lo que se hizo Y eso es lo que hoy se da Entonces Concluyendo Hay multas Hasta 10 mil pesos Y arrestos De 36 horas A que le dice Fiestas Carnes asadas Y demás Denúncelas Y vamos todos A tratar de buscar Tranquilizarnos Durante estos próximos Finos de semana Son cuatro La lástima que le tengo Es que a lo mejor Nos permiten empezar A hacer cosas De actividad económica Pero no reuniones No fiestas Entiendo lo importante Que es para mucha gente La socialización Pero a ver qué pasa Porque a lo mejor Nos dicen Ya pueden regresar Las tiendas Ya pueden ir a comprar Ya van a abrir Las boutiques Ya van a abrir Los lugares de Por ejemplo De peinados De buñas Y de todo esto Nada más póngase Tapabocas Y todo eso Pero todavía no fiestas Todavía no graduaciones Todavía no 15 años Es una posibilidad Es una posibilidad Que sea paulatino Como se vaya regresando A la actividad Entonces hay que tener Cuidado con esto Pero bueno Ahí vamos pues Ahí vamos Y es una situación Inédita De vida A lo mejor son Uno, dos, tres meses De estar variándole ahí Preferible eso A caer en una pandemia De tal tamaño Que pues se encuentren Los cuerpos tirados Como ya ha pasado En algunos otros lugares Del mundo Bueno Vamos a otro tema Los casos Que se dieron Durante el fin de semana Se fueron elevando Y el lunes Que ya dieron Que crecían Pues ayer crecieron Aún más Se registraron 73 defunciones Los números de hoy Van a salir Hasta las 9 de la mañana Pero los números de ayer Incluyen 73 defunciones Y más de 381 casos Registrados positivos Y todavía otros 300 sospechosos O sea que estamos Con un crecimiento amplio De la enfermedad Cada vez más En 24 horas Este Se reportaron Pues casi 12 personas Que morían Ahora Lo explica bien Arturo Valenzuela Dice No todas las personas Que mueren No las reportan ese día Lo que pasa Es que algunos exámenes Se están practicando Este Al morir la persona Para ver si de eso falleció Y nos los entregan Uno o dos días después Aquí está con lo que dice Arturo Valenzuela Sobre las cifras Que se presentaron El día de ayer Confirmados por PCR 381 casos Estos son exclusivamente Los que han Dado esa prueba positiva Los descartados Son 629 33 personas Ya se han recuperado Esperemos que este número Lo veamos crecer Rápidamente Quiere decir Que ya la transmisión Se empieza A detener En cada paciente Que ha recuperado Sospechosos 307 defunciones Tenemos 73 Defunciones Y quiero expresar Que la suma Del día de ayer A la de ahora La diferencia No quiere decir Que ayer Hayan fallecido El número El número de casos Sino que El proceso Finalmente Logra confirmar Que fallecieron Por COVID-19 Si o sea El proceso De identificar De que murieron Terminó ayer Y por eso Son 73 Sigue muy alto Muy alto El índice de casos De letalidad De la enfermedad En Chihuahua Si lo dividimos Exclusivamente Entre el número De casos Ya nos dijeron Lo del centinela Pero entre el número De casos Estamos muy altos Todavía A comparación De otras entidades También muy altos Alrededor de 34 médicos Y 24 enfermeras Se han contagiado Del virus En total Van más de 50 personas De los servicios médicos Que tienen ya Positivo El virus del coronavirus En Chihuahua En el estado En Juárez 11 En Chihuahua 3 No, perdón En Juárez 20 En Chihuahua 11 En Huachochi 3 médicos Ayer que platicamos Con el presidente municipal Fíjese lo que pasó En Huachochi El enfermo llegó De fuera Lo atienden En Huachochi Y los médicos Que lo atendieron No sabían Que tenía el coronavirus Entonces No tenían tampoco Las medidas De seguridad necesarias Y los 3 médicos Que lo vieron Se infectaron Entonces bueno Pues ahí está En Cuauhtémoc Hay otras 6 personas más También enfermeras Bueno en total Que en total Todos Son más de 50 Los que Están enfermos Y que son personal médico Aquí está Arturo Valenzuela Médicos en total Son 20 De Juárez 11 De Chihuahua 3 De Huachochi Total de médicos Contagiados Por COVID 34 Enfermeras Son 17 De Juárez Reportadas De Chihuahua Son 6 De Cuauhtémoc Una Total 24 No tenemos No tenemos Ninguna defunción Reportada Afortunadamente Si tenemos Personal grave Pero no tenemos Ninguna defunción Hasta el momento Gracias Bueno ahí está Lo que Lo que tenemos De este asunto Que es el El tema De El del COVID En cuanto a cifras Vamos a mensajes Al regreso voy a platicar Con el encargado De protección civil Que nos viene a hablar De un asunto importante Estamos en casa Es temporada de calor Y hay que prevenir Los accidentes Porque en esta temporada De calor Hay accidentes Como temporada de vacaciones ¿Se acuerdan cuando nos dicen Los niños se quedan en casa Y hay accidentes Y hay cosas que pasan? Vamos a platicarlo Con el encargado de protección civil Joel Franco Que nos va a hablar Sobre este tema Aquí por la mañana Y luego ya estamos también Contactando A el encargado De FIDAPESH Que más adelante Lo tendremos en el programa Regresamos No se va Y estamos por la mañana Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Este día se espera Que el sistema frontal Número 57 Se extienda con características De estacionario Y en etapa de disipación Sobre el norte De la península Yucatán Manteniendo interacción Con un canal de baja presión En el sureste del país Generando lluvias puntuales Fuertes En Chiapas Y chubascos En dicha península Por otro lado Continuará extendida Una línea seca Sobre Coahuila E interaccionará Con un canal de baja presión En el interior del país Condiciones que generarán Lluvias e intervalos De chubascos En estados del norte Y centro de México Dichas lluvias estarán Acompañadas de descargas eléctricas Rachas de viento Y posibles granizadas Lluvias aisladas En Zacatecas Michoacán Tabasco Y Campeche Para nuestro estado Cielo nublado por la tarde Ambiente caluroso Y viento de 15 a 30 kilómetros por hora Con rachas despertinas De 50 a 60 Las temperaturas Para nuestro estado Las próximas 24 horas Serán las siguientes Chihuahua máxima 32 Mínima 16 Juárez máxima 30 Mínima 17 Guerrero máxima 30 Mínima 13 Jiménez máxima 35 Mínima 17 Ojinaga máxima 33 Mínima 18 Huachorchi máxima 27 Mínima 9 Madera máxima 29 Mínima 12 Informo para Sistema Radio Lobo Ayamay Tolivas Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga Con los granos concentrados De arroz, soya y trigo Tri-N-N Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Tri-N-N Llamando al 411-1858 Sistema Radio Lobo Cuidando tu salud El estornudo de etiqueta Ayuda a que las enfermedades respiratorias Se propaguen menos Al estornudar Cubre tu nariz Con la parte interna de tu codo Evita tocar tu cara Lava tus manos con frecuencia Para más información Llama al 800-00-44-800 Cuídate La salud está en tus manos CIRT Radio y Televisión Mexicanas Sin Mariana no hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia a las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones de sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno, a ver, dice aquí Jonathan, ayer pasé por el tuto deportivo Tuto deportivo Y enseguida del patio municipal Y había mucho joven y niños jugando a las nueve de la noche Y las unidades de seguridad pública pasaron sin decir nada Ok, lo dice Jonathan Ayer vi que vehículos de la plataforma ya pueden servir como unidad de emergencia Ya que traen la estrella de la vida Ya que traen la estrella de la vida Estarán preparados aprovechando que está contigo el de Protección Civil Usted le pregunto a ver si es su área Dice, esta es la calcamonía que portan R1U dice En una estrella azul Un símbolo azul Dice Sigue la gente haciendo ejercicio en la deportiva ¿Por qué lo permiten? Pues supuestamente iban a poner vallas Nos dijo aquí el encargado del Instituto del Deporte Dijo que se habían disminuido Y que buscaban disminuir más Hola Jonathan, buenos días Ayer reporté una fiesta en la colonia campesina Donde había unas veintinueve personas Veinte personas Tomando un grupo de músicos Llegaron tres patrullas de la Ciudad de Seguridad Pública Y tras cinco minutos de hablar con ellos Los enfiestados se retiraron y siguió la fiesta ¿De qué sirvieron los reportes? A ver ¿Se retiraron las personas o no? Porque una cosa es Que se queden cinco o seis Que viven en la casa Y les sigan la fiesta Y otra cosa es que La reunión se termine De las personas que están en el exterior Si usted vive con cuatro o cinco personas Y deciden hacer un baile Entre esas cuatro o cinco personas Pues bueno, eso ya es otra cosa Pero el asunto está En que Si los enfiestados se retiraron Pues más o menos se cumplió con él Con el cometido ¿No? Este De eso Ah, se retiraron las patrullas Es que decía Los enfiestados se retiraron Dije, pues si los enfiestados se retiraron No hubo problema Siguió la fiesta Bueno Este Ahora ya los pueden multar No sé si ya se habilitó Como Pero ya se pueden multar Llega el miércoles de bloques Hoy con las doce Con Charlie contigo No, desde las diez de la mañana Desde las nueve de la mañana Están los bloques Vamos a la llamada telefónica que tenemos El encargado de protección civil Este Nos está en la línea en este momento Y queremos hablar con él De varias responsabilidades Que se tiene esta temporada Porque luego pareciera que no Porque luego pareciera que no Pero lo de los accidentes La época de calor Tiene todo su manera Joel Franco está con nosotros Y le saludamos ¿Qué tal? Buenos días, Joel ¿Qué tal? Buenos días, Jonathan Un saludo para ti Y para todos los radioescuchas Platícanos un poquito Porque estamos en la temporada de calor Pero además Una temporada de calor atípica ¿No? Porque empieza el calor Y desde ahorita Ya estamos todos en casa Con la oportunidad Más de que surjan accidentes Y demás Cuéntanos Bueno, sí Aparte de la temporada atípica Pues bueno Es algo extraordinario Ya que Pues bueno Nos había tocado Antes que los niños Estuvieron tanto tiempo en casa Excepto por las vacaciones Y pues bueno La coordinación estatal De protección civil Preocupada Por esto Hemos lanzado una campaña Que es este De quédate en casa Pero cuidando y salvaguardando La vida de todas las personas Que se queden ahí Y principalmente los niños Ya que Pues bueno Con tanto tiempo en la casa Pues hay mucho tiempo Para que los niños Estén jugando Y pueda haber algunos accidentes Ahí en casa ¿Cuáles son las medidas básicas Que tenemos que tomar? Porque tiene razón Normalmente los niños Este Pues están Solo unas horas Este En la casa En la tarde Y luego ya se duermen Y al día siguiente Se van a la escuela Pero ahora Pues todo el día Van a estar ahí Bueno Evitar principalmente El cáncer De los menores Los cerillos Las velas Los veladores Encendedores Ya que pues Con eso se pueden quemar Pero también crear incendios El dejar que no se acerquen A la estufa Sobre todo cuando los adultos Están cocinando O acaban de cocinar Ya que pueden Jalar los utensilios O los que se quedan Ahí en la estufa Y se pueden También Se pueden quemar Otro punto importante También es que Lo que detectamos Ahora es que Los niños Están estudiando En línea Muchos de ellos Y ya los papás Le dejan la computadora O le dejan La tablet O el celular Para que se conecten Y muchos de ellos Se conectan A la corriente eléctrica No lo deben De manipular Ellos Que tenemos que checar También que los enchufes Estén bien aterrizados Que estén en buenas condiciones Para evitar también Una descarga O una quemadura Por corriente eléctrica Con los menores Si es importante Vigilar todas estas áreas Porque Se hace fácil Las tareas Pero para un niño Pues aparte de esto Hasta curiosidad Les puede darnos De ciertas edades Incluso Entonces La manipulación De energía eléctrica De cosas calientes De cerillos De encendedores De todo esto No dejarlos a la mano Pues es una vigilancia Constante realmente Así Y principalmente También con los productos De limpieza Principalmente para los niños Más pequeños Entre uno Dos o tres años Que toman mucho Los productos de limpieza Y mucho menos Si no están etiquetados Y más ahora Que con esto del COVID Hacemos mucha limpieza Mucho lavado de manos Pero tanto el jabón líquido Como el cloro Está muy al alcance De los niños Y también con ellos Pueden crearse Una intoxicación grave Y también pedimos Que mientras Estén comiendo Los niños Pues no brinquen No corran No estén jugando Porque bueno También puede ser Un factor importante De atragantamiento En casa Aparte también No jugar con cables O sogas O cosas que se puedan Enredar en el cuello Mientras no los estamos viendo Ya que pues también Eso puede provocar Asfixia Igual las cubetas Ahora por temporada De calor Y que se tanda El agua En muchas partes En muchas colonias Pues se procura Mucha gente Tener cubetas con agua Y ese es un factor De atragantamiento En enores de un año O hasta dos años Así es Pues hay que tener Mucho cuidado Porque los niños No los normalmente No están en casa Y ahora van a estar Muchas horas Y varias de ellas Fuera de la actividad De la escuela Porque la escuela Porque la escuela Pues les quita tal vez Dos, tres horas En la mañana Cuatro Cuando hay mucha tarea Pero lo demás Pues están Haciendo cosas Simplemente Pensando en cómo Entretenerse Y cómo divertirse Y entre ellos Pueden encontrar curiosidad Por todo esto Que existe en la casa Exactamente Entonces igual Las escaleras Balcones Que estén asegurados Que tengan barandal Pues bueno Serían muchas las medidas Que tendríamos que tomar Y más considerando Que nosotros Como papás Muchos que están haciendo Home office Están trabajando desde casa Pues no pueden estar Al cien por ciento Entonces bueno Pues turrarnos Entre papás O ya se nos ayuda La abuela O ya en última instancia Pues el hermano mayor Que pudiera ayudarnos En caso de que no pudiéramos Estar al cien por ciento Atentos sobre esos niños Bueno Pues ahí estamos pues Entonces Muchas gracias Joel Y esta campaña Pues es permanente Y ustedes ahí Pueden dar asesoría A la gente ¿Cómo está este asunto? Platícanos Sí, bueno Ustedes pueden acercar La coordinación Revisar la página O marcarnos al teléfono La coordinación estatal Ahí siempre hay Personal permanente Que puede este Ayudarles O compartirles Alguna información Información Infografía Folletos O ligas En las que se puedan Ellos informar Y aparte de Checar el clima También en nuestra página Ahí pueden checar Y recordar que bueno Pues va a entrar El frente frío Número cincuenta y nueve Y con este Con eso también Viene una lea de calor De hoy Desde hoy Hasta el domingo Vamos a estar entre treinta Y vamos a llegar Hasta los treinta y cinco Grados por ahí Entonces En la Ginaga Hasta treinta y nueve Entonces cuidarnos mucho En esta temporada De calor Hidratarse mucho Salvo que Hidratarse mucho Propolgada Propa clara Y sobre todo Hidratarse mucho No me lo tienes que decir No me lo tienes que decir Que hasta mi día Me está dando un calor Cuando voy ahí A la casa Pero muchas gracias 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 Hasta luego Gracias Joel Bueno ahí está Vamos a mensajes Al regreso tenemos aquí A José Rendón Que es el encargado Del programa De FIDAPECH Que es el programa FIDAPECH Y que nos va a platicar José Jordán Perdón No es Rendón José Jordán De que nos va a platicar Cómo se aplican Para los subsidios Para los apoyos Si se puede aplicar todavía Cómo van Aquellos que ya aplicaron Porque luego Hay muchas personas Ahorita lo platicamos aquí Por la mañana 614-106-1074 Y en Facebook Live Sus quejas, dudas, comentarios Acerca de Lo que usted quiera Incluyendo las preguntas Para José Jordán Volvemos No se vaya Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua No se pierda Este sábado El Rosario de Aurora En vivo Desde el Santuario De Guadalupe Rosario 7 AM Misa 8 AM Por Lobo TV Punto com De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Presido Y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Conoce usted Los beneficios del ajo Favorece la salud Cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer A levantarte O despertarte? ¿Dónde frecuentas? Sintoniza la naranja Morning Show Con Cris Vaquera Y Pollo Najera En tu radio Y en tu app Lunes a viernes De 6 a 10 de la mañana SFM 5.9 Lobo Noticias También los sábados En Lobo TV Contamos con un espacio Para llevar a usted La noticia más destacada De la semana Además Tenemos charlas Con los protagonistas Del acontecer diario En nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno Los espera todos los sábados A la una de la tarde Por LoboTV.com Land Ambientes que fascinan Oye Qué bonita reunión en casa Se siente un ambiente Muy agradable Muy a gusto Los muebles La decoración Todo está en armonía Habita Decora Decora Inspira Land El punto de encuentro Entre usted Y su espacio Land Encuéntrenos en Plaza Cumbres Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí Aquí por la mañana Bueno Hay un asunto aquí Que me preguntan Dice ¿Cómo que Walmart No venderá dulces Porque no son esenciales Un riesgo de contagio Me parece que es una desageración Saludos Bendiciones Es un asunto que están viendo En algunas tiendas Del mundo No nomás A lo mejor Walmart Porque tiene esta relación Con cadenas internacionales Quitar lo que esté en las cajas Ya ve que en las cajas Hay muchos productos De diferentes No nomás dulces Pilas Todo esto Quitarlo de ahí Porque la gente lo toma Y se recarga Y lo deja Y luego Los niños sobre todo O algunas personas Agarran el dulce Y luego lo vuelven a dejar O dejan ahí cosas En esa zona De Del área Y bueno Pues si hay una contaminación Se da No sé si es exactamente A lo que se refiere Pero es parte De lo que De lo que sí Se está buscando hacer Que no haya cosas Ahí cerca de la caja Este ¿Por qué Gustavo Madero Promueve en el Congreso La iniciativa De poder mover los dineros De un lado a otro Donde se necesitan Pero en un ferviente Detractor de que AMLO Lo haga Es incongruente O doble moral Bueno Tengo más mensajes Ahorita continúo con ellos Le aseguro que sí Y además Tengo algunas preguntas Que me gustaría hacerle Este Esta mañana Por cierto A José Jordán Que es el encargado De FIDAPE Chihuahua Y que ya lo tenemos En la línea Y a quien le envío Un saludo ¿Qué tal? Buenos días ¿Usted cómo estás? Muy buenos días Buenos días a todos Los que nos escuchan Un gusto estar aquí Con ustedes Oye mira Surgieron varias dudas A lo largo de estos últimos días Más o menos Tratamos de explicar El proceso Este Estuviste aquí tú Con Pedro Chávez Que por cierto Tomamos un fragmento Ahí para explicarlo Al aire En el En el programa Hace unas dos semanas Y entonces Ahora surgen dudas Porque La semana pasada Estuviste en el programa Del gobernador Y señalabas Como recordaremos Así muy rápidamente Se emitió un programa Para apoyar La microempresa De menos de 10 empleados Con un apoyo De hasta 40 mil pesos Y un crédito De hasta 200 mil pesos Para ya la micro, pequeña y mediana empresa Que tenga más empleados O más necesidades ¿No? También Ahorita estamos En un proceso De revisión De toda la documentación De los que aplicaron Si hemos encontrado Si hemos encontrado Algunos Errorcitos O falta alguna documentación No se preocupen Hay oportunidad De corregir Ahorita Tenemos un equipo De personal De la Secretaría Innovación En Desarrollo Económico De FIDAPECH De gobierno Revisando todos Los expedientes Que estén completos Hay que dar cumplimiento A las reglas de operación Por supuesto Y estar comunicando Con las personas Para que Pues subsanen Esa información O ese documento O ese pequeño error Que estuvo En el momento de la aplicación Para que ya se pase Al siguiente paso ¿No? Esto estamos trabajando En ello Este Ha sido unos Algunos pocos Que ya Hemos podido ir liberando También es conforme A la disponibilidad Del recurso Conforme a quien Nos va a depositarnos Nosotros podemos ir También Consecuentemente Apoyando A las empresas ¿No? Entonces ahorita Estamos en este proceso Tras este proceso Seguramente ya Muchos Les ha llegado Los han marcado Una cantidad importante Sobre una Pequeña corrección Este Ahí sí Ya tenemos Un poquito de paciencia Sí hay algunos Errositos Pero se está funcionando Rápidamente Y muy fácil Bueno mira Aquí tengo Algunas preguntas De la gente Una dice Di mi solicitud El día Diez de abril Solamente me llegó Un correo Donde me tenía El número Pues bueno Pues ya Eso aquí De registro Y luego me han De invitado A unos foros Que han hecho De capacitación Asistí a uno El otro Pero no pude ¿Los foros ¿Los foros son Obligatorios? No No creo que no Son foros Más bien Para actualizarnos De información Nueva Que está surgiendo De nuevas formas De hacer O crear Esquemas de negocio Para Esta nueva normalidad En la que estamos Enfrentándonos En nuevos Proyectos Que nos hace Lo tenemos Enfrente Ahora no Con todo lo Con el coronavirus Pero no No son obligatorios Por supuesto que no Pero sí Qué bueno Que los aprovecho Y lo dice acá otro Este son Soy Uber Y tengo un vehículo Que yo saqué Para el negocio Me iba bien Y la verdad Es que no había Ni siquiera Nunca me había retrasado Los pagos Hoy tengo muchos problemas Para la liquidez Y para conseguir El dinero del abono ¿Se puede aplicar Algún apoyo? Bien En cuanto A los Uber Este Es muy complicado Porque no Entran En los esquemas Que tenemos Actualmente Directamente Hemos estado Viendo la forma De apoyarlos Vamos a seguir Buscándolo Igual que A otros rubros Este Porque fíjate Pues no pagan Nómina No tienen rentas No tienen servicios No pagan No pagan No pagan Al agua Para su negocio Entonces no Entran dentro Los esquemas Y como no podemos Pagar pasivos Es decir No podemos Pagarles Para pagar créditos Más bien Ahí es Lo importante O lo que yo Sugeriría Que hicieran Por lo pronto Es que vieran Con las financieras Para que le dieran Estas reestructuras O estas Nuevas condiciones Que sacaron Que sacaron Para apoyar En este tipo De contingencia ¿No? Que conguitárselo Lo más viable Vamos a ver Cómo más podemos Apoyarlos Por lo pronto Muy bien Aquí un caso Más específico Mira dice Yo apliqué Para los servicios Y para la nómina En ese momento Mi contador No me había mandado Lo de nómina Y mandé Lo de los servicios Dije Después pongo Lo de la nómina Pero ya no puedo Entrar otra vez A mi petición ¿Qué se puede hacer? No Ahí sí es importante Una vez que seleccionamos Ya lo que queremos Si queremos modificarlo Hay que borrar La anterior Solicitud Y hacer una nueva Ya no es lo mismo Ya no es el mismo monto Ya no es el mismo destino Ya no es lo mismo Entonces tenemos que hacer Una nueva solicitud Donde incluyamos todo Yo le sugería Que lo dejáramos así Creo que es mejor Pero si queremos Modificarla Tendremos que hacer eso Quitar la anterior Y hacer una nueva Ok El negocio Es para empresas Establecidas No hay para Dice para Negocios O emprendedores Nuevos negocios O emprendedores Es otra área ¿No? Sí, mira El tema De negocios Emprendedores Sería Un poquito También con La Secretaría De Desarrollo Social Aunque hay Empresas informales También Ellos Estarán Atendiendolos Aquí En este programa Les le piden Al menos Teníamos seis meses De operación Con seis meses Necesitos Ya podemos ser sujetos Del programa O sea Una empresa Que ya tenga seis meses Registrada Ya en Hacienda Y todo esto Sí, ya puede ser Así es Es correcto Ok Y luego dice El monto De los cuarenta mil pesos Que dan Es el tope Pero si yo nada más Necesito veinte Puedo pedir veinte Sí, no Sí, por supuesto De hecho El tope Si es cuarenta Pues hasta cuarenta mil pesos Normalmente hay que comprobar Que lo necesitamos Que lo requerimos Con los documentos Que suben a la plataforma Nos respalda Lo que la solicitud Este Si nada más Se puede Escuentrar Veinte mil pesos Pues por supuesto Que nada más Veinte mil pesos Se puede pedir ¿Verdad? Muy bien Y luego dice Aquí otro Si yo apliqué Desde el día ocho De abril Este ¿Cuándo puedo Recibir la respuesta? O sea Más o menos ¿Cuánto tiempo? El ocho de abril No Este No está abierta La solicitud Ah, entonces Está mal Sí A lo mejor ahí A lo mejor ahí Que seque bien Porque Si fue el diez Ya esta semana Tienen que marcarle Por ahí Para ver si hay un error Si fue el diez Ok El diez Tiene razón Aquí dice Tiene razón Fíjate Porque dice El ocho de abril Mandaron un correo En el que le dijeron Que el siguiente día Que iba a estar abierta La plataforma Donde le dijeron Que fuera Y luego ya aplicó Tiene razón Aquí está ya explicado Perfecto Ok Ah, perfecto Sí Entonces fue el día diez Cuando mandó sus documentos Sí Ya esta semana No deben de tardar En comunicarse Correo Si está todo completo No le van a hablar Hasta que se autorice Ok Entonces Si no le hablan en la semana Quiere decir que está corriendo La autorización Si le hablan en estos días Quiere decir que tiene que agregar Algún documento Sí De hecho hemos tenido Muchas preguntas Al respecto Ahí en la plataforma Hay un estatus Si no aparece nada Que todavía está en validación Ahí en la parte De retroalimentación Hay unos Para los que ya aplicaron Hay unas marquesinas rojas Que en un ícono Ahí entran Y ahí les va a decir Que se requiere De su parte Y si no viene nada Es que está todavía En estatus de validación Y ya cuando pasa a validación Se pone en corrección Y su parte de corrección Ya es autorizado Dice Los taxis Estamos igual que los Uber Sí, ¿verdad? Sí Los taxis Tenemos un programa De crédito En el cual nosotros Les ayudamos a financiarlo Los taxis Y ahorita por supuesto Vamos a apoyarlos En la reestructura De los créditos Para que no Tengan problemas De liquidez Ahorita Y eso es lo que Podemos hacer Con los taxis ¿No? Ayudarlos En que sus créditos Que tienen con nosotros Que son bastantitos Son más de los De trescientos taxistas Que están acreditados Con nosotros Tengan mejores Condiciones creditivas Y no paguen Ahorita nada En estos siguientes meses Para que no afecte Su liquidez Muy bien Acá dice otro Dice Buenos días Una pregunta para el fondo Dice Para pago de renta Sí tengo las facturas mensuales Pero no he actualizado El contrato Con el arrendatario Y ahorita no lo puedo Localizar ¿Qué se hace ahí? Miren ahí Este ya logramos Vimos mucho Este caso Lo topamos muchas veces O la verdad Que es mucho más vacío El contrato Con el que esté Al corriente Pero hay casos En los que el contrato No está actualizado Pero si hay facturas Simbradas ¿No? Entonces en ese caso Ya hicimos una modificación Que se va a publicar Seguramente el día de hoy O el sábado En el cual ya podemos Aceptar Este Las facturas Entonces no hay ningún problema Pueden aplicar así Este Y ya en su momento Lo vemos ¿No? Pero ya Ya pueden aplicar O sea que envíe las facturas Este Las últimas dos o tres facturas En lugar del contrato Ahí en esa En esa Donde tiene que subir Ese documento Con una que Que no suban Con la anterior Ok Ok Los documentos Son relativamente sencillos Porque son comprobantes De domicilio Lo de Hacienda Y las nóminas O los recibos De lo que pides ¿No? Del apoyo que pides Para lo del caso Del subsidio Es correcto Es correcto Sí, son muy sencillos En realidad Normalmente una empresa Formal los tiene Tiene la mano Por eso Yo creo que es sencillo En ese aspecto Pero sí Son importantes Porque es la forma En que nos aseguramos Que estamos apoyando Con lo que necesita La empresa Y también Nos aseguramos De poder Tener La capacidad De apoyar A más empresas Lo que te iba a decir Aquí ¿Hay un monto tope José Para esto? De la bolsa Sí, hay una bolsa tope Para los dos De préstamos Y de subsidios Sí, mira Por lo pronto El programa En mi Pymes En toda su expresión En todos sus programas Son 240 millones Un poco más 240 millones De pesos Ok Eso es lo que se va A tratar de repartir Para total De apoyar A la mayor cantidad De personas posible Así es Bueno Pues muchas gracias Por habernos tomado La llamada La verdad es que Había muchas dudas Espero con esto Haber Pues Satisfecho La mayor cantidad De los que nos Mandaron mensaje Porque Tomé Por acá Hay otra que dice Nada más rápidamente Si quieres La sacamos Dice Si un requisito No falla Falla Ustedes hablan Para cambiar Sí, ves Es lo que estás diciendo Si hay algo Que un requisito Que no estuvo bien Ustedes van a hablar Para que envíen El papel bien Sí, así es Nosotros los comunicamos Con ellos Ya no se puede adicionar Un nuevo campo Pero sí se puede corregir Un documento Que está erróneo Y sin ningún problema Entonces vamos a comunicarnos Con ustedes Dice Buen día Yo apliqué Soy carpintero Tengo cerrado Trabajo Solo Tengo deuda De materiales Que compré Y se canceló Trabajo Por contingencia Para hacer esos pagos Apliqué Por lo que se dijo Entonces No me lo darán Sí, ¿no? ¿Sí se lo pueden dar? Vamos a ver su caso No se preocupe Que nos vamos a comunicar Con él Bueno, ok Ahí está pues A todos los que mandaron Este Dice Yo como Uber y Dide También pago los impuestos Y he presentado mi declaración Ya tengo más de un año Bueno, sí Pero aquí el asunto Es que no hay nómina Ni servicio Ni nada de esto De pagos, ¿no? Así es Ok Bueno André, pues Gracias Gracias, José Y por tomarlo Cuando necesiten Con mucho gusto Estamos a las órdenes Con confianza Estamos para servir A todos los chiburones Muchas gracias Gracias, hasta luego Aquí está el encargado De FIDAPESH Del gobierno del estado Hablándonos de esta parte Que es muy importante Y que yo sabía Había despertado mucho La inquietud De quienes han presentado Solicitudes Este José Jordán Director del Fideicomiso Estatal Del Fomento a las Actividades Productivas FIDAPESH Se llama Este Este Lugar donde se están dando Los apoyos económicos Por la contingencia Uber y Dide Entonces Aquí no entran Entraban en el de municipio Hasta donde ese municipio Ya tiene Solicitudes suficientes Para los apoyos Pero bueno Veremos Si hay una ampliación De programas Porque al aparecer La contingencia Va creciendo Y va más larga Al regreso Tenemos lo del Congreso En donde se guardó Un minuto de silencio Por los fallecidos Del COVID-19 Pero también Se reorientaron 115 millones de pesos Para apoyar A la contingencia Y como siguen creciendo Los fondos Y también lo que ha dicho El gobernador En su programa Esta mañana Le platico Al regresar De unos mensajes 614-106-1074 Y en Facebook Live Quejas, dudas, sugerencias, comentarios Aquí la recibimos Con todo gusto Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana En México Estamos viviendo La fase 3 De esta pandemia Del COVID-19 Esto quiere decir Que la transmisión Del virus Ya es local Para infectarse No es necesario Tener contacto Directo con alguien El contagio El contagio puede ser En cualquier superficie En cualquier parte Ahora más que nunca Sigue las recomendaciones De las autoridades de salud Lavar tus manos Con frecuencia Más de 20 segundos Utilizar cloro En superficies No salir a la calle No recibir visitas Ni de amigos Ni de familiares Que no vivan en tu casa El distanciamiento social Debe ser más estricto Todo lo que entre a tu domicilio Debe ser desinfectado Las bolsas del súper Las frutas Verduras Medicinas Todo desinfectalo Si tienes que salir a trabajar Al regresar a tu casa Y por el bien de tu familia Báñate antes de convivir con ellos Quédate en casa Sé responsable Bienvenidos a Canseco Online Un concepto de excelencia personal Por Lobo TV De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace Estatal La mejor cobertura en el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Usted Amante del deporte Escuche esta Magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños En cartílagos Asociados con la edad Pídalo Al 411-1858-410-1595 El Lobo El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua's number one Hit music station El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Si te ves Están surgiendo Más información Nosotros Nos ocupamos De ello Lo tenemos Enseguida Aquí Por la mañana Aquí Por la mañana Dice Buenos días Los que quieren derrumbar la economía Son los élites de banqueros Y magnates Que manejan el Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional Es que construyó Un nuevo sistema financiero Eliminando el dinero en efectivo Para establecer una nueva moneda Electrónica global Con la cual quiere ejercer Un control total Sobre la población Pronto comentará Decirnos Que el dinero en efectivo Es un medio de transmisor De virus Para lograr ese objetivo Si es un medio de transmisor De virus Le quiero decir Eso Ya se comprobó En China Y en todos lados Y Pues ya lo lograron Déjeme decirle Porque hay muchos países En el mundo Muchos países en el mundo Que las transferencias Electrónicas El dinero en la tarjeta El comprar por internet Y el Esta es la manera de hacerlo Y la moneda electrónica Entre comillas Que son las mismas Que son de Pesos Pues ya Eso ya lo están logrando Sin necesidad de la pandemia La verdad Este Pero bueno Es una manera de ver Este asunto Este Buen día Ya apliqué Este Ya lo Ya lo dimos Este La fotografía Dice Se comunica La Se comunica A los usuarios De Bancomer Universidad Llegan a las 7 am Y esperar Y esperar dos horas Hasta que abran Y puedan rendir La mañana La fila está larguísima Es un problema Esto que están Ocasionando los bancos Y algunos centros comerciales Porque las filas Son problemáticas Porque ahí todavía No exigen el cubrebocas Porque a veces No toman la sana distancia Etcétera Etcétera Y ahí se puede Ocasionar un contagio Es cierto Esto tendrían que regularse Y que buscar Cómo se hace Porque si hay Lugares en donde Hay problema Por esto de las De las filas Que se están Haciendo En algunos En algunos lugares Este Las fotos ahí De miren nomás Cómo quedó El banco Bueno También acá En Facebook Tenemos este Más dice Hola buen día ¿Se están aplicando Multas por traer Cubrebocas en un vehículo? No No Aquí lo dijo El jefe De la policía vial No No existe esa multa Ni en el reglamento Ni en las nuevas disposiciones Las Donde se pide Traer cubrebocas Y a veces A uno le niegan La entrada Es en cualquier lugar De compra Cualquier lugar Y algunos lugares Como farmacias Este Lugares donde vas a ir Para alguna cosa Para hacer algún trámite Si te piden Que traes cubrebocas Y si no Puede ser que te nieguen La entrada Eso si puede ser En un centro comercial En un lugar Donde vas a ir A comprar comida Para llevar Y tienes que entrar Y salir Donde hay pues personas Y hay una autoridad Por medio Puede negarte la entrada Buen día Jonathan ¿A dónde se acude Para pedir los apoyos? Tengo un pequeño Traer de enderezado De pintura Todos estos apoyos A los que platicamos Son por internet En la página De chihuahua.gov.mx Ahí entras A donde dice Programa Emergente Apoyo Y ahí vienen Las diferentes opciones En donde te pueden ayudar Esto es en internet Nada más No reciben a personas Para los trámites Bueno El Congreso ayer Desvió O más bien Reorientó 115 millones de pesos En favor de la contingencia Sanitaria El diputado del PAN Fernando Álvarez Monge Mencionó que dicho monto Tendrá como objetivo Hacer frente a la emergencia Sanitaria con motivo De la pandemia Provocada por el COVID-19 Para lo cual Se harán los trámites Administrativos conducentes Es dice que este dinero Será utilizado Para ir en contra De la pandemia Y apoyar Al sistema de salud Aquí está Fernando Álvarez Monge Con motivo De la pandemia Provocada por el virus Denominado COVID-19 El Consejo de Salubridad General Declaró emergencia Sanitaria Misma que se publicó En el diario oficial De la federación Con fecha 30 de marzo Del 2020 Tercero Esto ha provocado Que se hagan ajustes Presupuestales Para hacer frente A esta problemática Para lo cual El Comité de Administración Y la Junta de Coordinación Política Han sostenido diversas reuniones Para hacer A esta soberanía Una propuesta Que contenga dichos ajustes Que después de diversas Deliberaciones llevadas A cabo entre el Comité De Administración Y la Junta de Coordinación Política De este Congreso del Estado Arribaron a la conclusión De que el importe De ajuste presupuestal Sería Hasta por un monto De 115 mil Perdón 115 millones De pesos Que en este sentido Los rubros Que se verán modificados Abarcan conceptos Tales como las Ayer por cierto El Congreso Pidió un minuto De silencio Por las víctimas De esta enfermedad En el Estado de Chihuahua 73 víctimas Hasta ayer mismo Cuando se estaba Llevando a cabo Esta sesión Del Congreso En el centro De la ciudad Aquí está Me permito Solicitar Respetuosamente A quienes Integramos Este poder Legislativo Que nos Pongamos de pie Para guardar Un minuto De silencio En honor De las víctimas Que lamentablemente Han perdido La vida A consecuencia De la pandemia Que vivimos Con ello También enviamos Nuestras más Sentidas Condolencias Y solidaridad En este momento A quienes Han perdido Han perdido Algún ser Querido Y quiero También A nombre Del Congreso Del Estado Agradecer De manera Especial A todas Aquellas Personas Que con su Incansable Labor Contribuyen En la lucha Contra el COVID-19 A los Médicos Enfermeras Para médicos Y demás Personal de Salud Estamos Seguros De que Por cierto Que hoy en la mañana A las 7 de la mañana El programa Está en el programa Chihuahua Adelante El gobernador Y mencionó Que en su administración Se tomó la decisión De homologar El sueldo base De todos los trabajadores Del contrato De los servicios de salud Con el personal de base De esta misma institución Desde su tercer informe El mandatario Anunció la homologación Del Instituto Chihuahuense De la salud Que beneficiaría A 394 personas Que aún no concuerdan Con el salario base De los que están Inscritos A esta dependencia Dijo que este mismo miércoles Informará sobre las acciones Extraordinarias Para agilizar el proceso Y que ya O sea ya En este momento Queden igualados Los salarios Entre los distintos Trabajadores de la salud Esto es una petición De tiempo atrás Y bueno pues hoy En este tiempo de crisis Está llegando Por lo menos A esta buena noticia Para los trabajadores De la salud También habló De un aumento Marquinal Pero finalmente Un aumento De dos millones de pesos Casi tres En el fondo Para combatir La pandemia Y por cierto Que participó La señora Cintia Chavira En donde aseguró Que se ha brindado Atención a 331 Denuncias por violencia Familiar Y a 47 En salud mental Realizadas a través De la línea de emergencia 911 Y de la aplicación Salud digital La señora Este se refirió A que se ha creado Una red de apoyo Para la población Durante esta emergencia Sanitaria A través de la acción Conjunta De diversas instancias Buscando apoyar A quienes están En el encierro Y que se les complica Y también La violencia En contra de la mujer Que es importante Recalcar una vez más No tiene por qué Soportar la violencia Ni aún en tiempo De pandemia Ni porque no Tengo otro lugar Para ir Si usted es víctima De la violencia Inmediatamente Marque 911 Y denuncie Los hechos Que estén pasando Por favor Bueno Este Antes de irnos Le digo que El diputado Del PRI Omar Bazán Dijo que no se parara La campaña de vacunación Por el COVID-19 Hay una Pues parecía ser Orden federal En el sentido De que no se haga Campaña de vacunación En esta temporada Hasta la de octubre Para que no se tenga Que distraer Las trabajos Del personal de salud Porque unos están En lo de COVID Y otros están atendiendo A los que no están Enfermos de COVID Pero finalmente Todos están ocupados Enfermeras, médicos Y demás Entonces que como hay Una sobrecarga de trabajo Para los trabajadores De la salud No se les distraiga En esta ocupación De la campaña nacional De salud Y se haga Hasta el próximo mes De octubre Cuando es la segunda Ya ve que son dos al año El legislador Priista Argumentó Que esto es algo Que nunca se ha roto Nunca se ha roto La campaña nacional De salud Y que es un asunto Que tiene que seguir Funcionando con normalidad Necesito contar Con los insumos necesarios Sobre todo Dice Que hoy que se sabe Que faltan vacunas En algunas regiones Del estado Esta es otra buena razón Porque mucho de lo que Se está comprando hoy En salud Se está ahorrando Para buscarlo En otras cosas Si usted va a pedir Una vacuna ahorita A muchas entidades De salud pública Le dicen que no hay Precisamente por esto Porque se está dando prioridad A otro tipo de medicinas Y insumos Que se necesitan En el momento Siempre y cuando haya Para todos los recién nacidos Pues vamos ya de gane Porque eso también es importante Que todos los recién nacidos Estén vacunados De todos Hola Jonathan Felicidades por tu programa Esta genial es nuestra fuente Y confiable información Haciendo paréntesis del COVID Tú sabes que están haciendo Exactamente en donde El circuito universitario Se convierte en Avenida Nogales Hay un letrero que dice Ampliación Avenida Nogales Pero hicieron un desvío De un solo carril Con una curva peligrosísima Si nos queda listo Antes de regresar a clases Va a ser peor De casos Que la ampliación De la gasa Es precisamente Para darle mayor flujo Vehicular a la gasa Porque se debe hacer embudo Entonces para que no se haga El embudo Eso es lo que están haciendo Yo también espero Que esté terminado Para antes De que se finalice El periodo Este de contingencia Ojalá que sí Luego tenemos acá otra Que me dice De los vaqueros de Dallas Isaac Alarcón Ah ok El mexicano Que va para allá Bienvenido Ojalá que logre Llegar al equipo Bien La verdad es muy complicado El fútbol americano En general No creo que los vaqueros De Dallas Es muy complicado Venir de otro país Y entrar a un equipo De fútbol americano Porque es un sistema Que tiene que ver Con el talento Y con el entrenamiento Y el entrenamiento Es muy importante Y no hay ese nivel De entrenamiento En ninguna otra parte Del mundo Ahí está profesionalizado Prácticamente Las ligas infantiles Hasta la universidad Entonces Si los universitarios De Estados Unidos Se les complica Entrar a los equipos Usted vio que contrataron Siete Siete En el draft Los vaqueros Bueno pues yo creo que De esos siete Se quedan cuatro Los cuatro primeros Que contrataron Nosotros no creo Y el mexicano La va a ver difícil Ojalá Ojalá De veras Ojalá Porque además La posición es competida Es la que va Entonces no es una posición Sencilla Y este Y luego Hay que estar Torote Él está Pero allá Como que Muchos que están así Fuertes Para ser Este Para ser Como sea guardia Entonces si está Está complicado el asunto Pero bueno pues ahí está Este Felicidades Isaac Alarcón Y qué bueno que un mexicano Llega allá Y ojalá que pueda pasar El campamento Si hay campamento Y que se quede por lo menos En el equipo de entrenamiento El primer año Para que en un segundo año Ya pase al equipo profesional Porque le digo Los niveles son de Gran gran exigencia Gran gran exigencia No es como el fútbol Soccer que Sales de Un lugar en Brasil O de Argentina O de Colombia Y llegas hasta Jugar en Inglaterra Eso es más complicado Mucho más complicado En el fútbol americano Bueno este Rápidamente también Le señalo Aquí que El gobernador De Chihuahua También habló Sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador Y el asunto Que buscan De reacomodar El presupuesto De egresos De la federación Dijo que presentó Una iniciativa Para reformar La ley De presupuesto Y responsabilidad Hacendaria Que le permitiría Modificar el presupuesto Federal con motivo De la emergencia Pero él Advirtió Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Buscaría suplir A la Cámara de Diputados En una de sus funciones Exclusivas Y primordiales Que es la aprobación Del dinero Y el desviación Del mismo Dice Para funciones Que se están llevando A cabo aquí Oiga Estuve platicando Con un doctor Ya me tengo que ir Con un doctor De Nueva York Que se llama Mauricio González Nada más que no nos ha podido Dar entrevista Porque está súper ocupado Súper ocupado Pues imagina Nueva York Donde está toda la pandemia Lo que da Y es internista Y es mexicano Es mexicano Él tiene varios años Viviendo allá Pero es mexicano Y tiene unos videos Muy padres Si quiere búsquelo en Facebook Explica perfectamente La enfermedad Pero vamos a ver Si lo conseguimos Para que venga acá Al programa Que nos llame Este Tiene toda la secuencia De cómo es Por qué es Cómo se está presentando Y las últimas investigaciones Para que si quiere vearlo Él tiene información Muy confiable Se llama Mauricio González Es un doctor médico De Nueva York Que es mexicano De origen Y que es internista Médico internista Y le ha tocado Pues muchos casos Y está haciendo investigaciones Con la animista Natural Con Con una universidad De Inglaterra Y todo esto Y es muy interesante Lo que está haciendo El trabajo que está haciendo Tiene videos muy chiquitos De cuatro o cinco minutos Donde explica perfectamente La enfermedad Donde explica Qué podemos hacer Para fortalecer Nuestro sistema inmunológico Lo que ya le había dicho Descansar Comer bien Y hacer ejercicio Es básico Para que el cuerpo Se mantenga bien Bueno Gracias por habernos escuchado Y visto Creo que le dimos respuesta A casi todos los mensajes Ojalá que se haya sido Mañana estamos de nuevo Aquí a las ocho de la mañana Quédense en el miércoles De bloques En el Lobo Ciento seis punto uno Tenga excelente Pero excelente día Hasta mañana Noticieros Radio Loco Presentó Por la mañana Información contundente Sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes A las ocho AM Por la mañana Una presentación de Bancaol El banco que nos une